Kitana Records Kitana Records TIE BLEACHI BRUH CAMS CALARRA DE BRUSH Yo no tengo problema con nadie Yo no tengo problema con ninguno Díganse los tres A dos Y al uno Que no tengo problema con nadie Dice no tengo problema con ninguno Díganse los tres A dos Y al uno Y ay Que yo ando bajo cero, bajo cero Viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nepios bajo cero, bajo cero Frío Yo ando bajo cero, bajo cero Viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nepios bajo cero, bajo cero Frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nepios bajo cero, bajo cero Frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Los sentimientos bajo cero, bajo cero, y con los nervios bajo cero, bajo cero, frío Me miro y me río, igual te saludo mío, igual que amo mío aunque no sea de los míos Si tú eres de ambiente, si tú eres de lío Ese es tu problema, no es mío, a mí lo mismo me da Subir una subida, que te va a dar una bajada Y nadie se va a ir viendo nada Aquí todos en la vida sepan que, que A mí lo mismo me da Subir una subida, que te va a dar una bajada Ahora tú me ves con todo frío Pero yo nací sin nada, Camila Ay, que yo ando bajo cero, bajo cero Viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nervios bajo cero, bajo cero Frío, yo ando bajo cero, bajo cero Frío, viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nervios bajo cero, bajo cero Frío Viviendo bajo cero, bajo cero Y con los nervios bajo cero, bajo cero Cero bajo cero Cero bajo cero, frío Cero bajo cero, cero bajo cero frío Cero bajo cero, cero bajo cero frío Yo no tengo problema con nadie, yo no tengo problema con ninguno Díganse a los tres, al dos y al uno Que no tengo problema con nadie, yo no tengo problema con ninguno Díganse a los tres, al dos y al uno Ay, que yo ando bajo cero, bajo cero viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero y con los nervios bajo cero, bajo cero Frío yo ando bajo cero, bajo cero viviendo bajo cero, bajo cero Los sentimientos bajo cero, bajo cero y con los nervios bajo cero, bajo cero Frío Las sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nebios bajo cero, bajo cero Frío Las sentimientos bajo cero, bajo cero Y con los nebios bajo cero, bajo cero Frío Las sentimientos bajo cero, bajo cero Bajo cero, bajo cero Frío Hola Radio Crush Te hace químico ajo cero, ajo cero Yeah, come Ajo cero, ajo cero Frío